Hola, primero he troquelado todas estas flores con un papel de las cafeteras, el filtro de las cafeteras, y ahora le estoy dando un poco de color. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Muy bien. Pero se puede hacer. con lápiz. con rotuladores. como queráis. Pues nada. nos vemos. nos vemos en un próximo video. gracias. gracias a todos. todos los suscriptores. y a todos. y a todos. hasta pronto. adiós.